¿Qué pasa con la COVID-19? Con el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Durante la conferencia de prensa habitual de cada mañana, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, lamentó el fallecimiento de 75 pacientes en las últimas horas a causa de complicaciones por la enfermedad, cifra con la que suman 5.219 las víctimas fatales por el sarco.